¿Cuál es el único par en ser usado por Michael Jordan, Larry Bear, Magic Johnson y Julius Irving? Efectivamente, es... ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo hoy me encuentro súper emocionado de traerles uno de los mejores sneakers con más historia dentro de la duela y un clásico en la moda. Así que comienza el video. Los Converse Pro Letter Bear of Flight celebran la historia de Julius Irving, a.k.a. Dr. J, en su paso en la liga ABA. La American Basketball Association fue una liga de básquet que duró de 1967 a 1976, antes de su fusión con la NBA. Era como una liga semiprofesional de esas donde tu compa el pro dice ¡Güey, yo juego aquí, soy un pro! Pero cuando lo vas a ver jugar, el güey solo está en la banca comiéndose una guajolotera. Aunque la ABA no tenía el nivel ni el prestigio de la NBA, la liga estaba llena de talento. La élite de la élite. Los mejores de los mejores. Con jugadores tales como Mel Davis, Ertz Gilmore, Rick Berry, Bill Cunhigham, Moses Malone y su futuro compañero de equipo y dueño de esta colaboración, Julius Irving. En esta liga, Dr. J conseguiría ser tres veces MVP, tres veces líder de anotación, dos veces campeón de la liga y se convirtió en el primer campeón de mates de la historia. Si quieres saber más del contexto de la liga ABA, puedes ver la película Semipro, película protagonizada por Will Ferrell y Andre 3000, el men de Outcast, top 5 mejores MC de la historia. En esta movie puedes observar cómo se trataba el ABA en los 70 y su fusión con la NBA. En la descripción también te voy a dejar un video donde habla de esta fusión, por si lo quieres ver. Probablemente Dr. J fue el mejor jugador de la historia de la ABA, el men era una pistola y no solamente fue una pistola en la ABA, sino que también en la NBA llegó como todo un crack. Cuando se fusionó la ABA con la NBA, solo se abrirían cuatro franquicias de la American Basketball Association. Serían Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs y los New York Nets, equipo donde jugaba Julius. Dr. J no llegaría a jugar junto a los Nets en la NBA por culpa de los Knicks. El Cruz Azul del Basketball. Ellos demandarían a los Nets porque según los Knicks, la llegada de otro equipo a Nueva York les iba a quitar mercado. Los Nets en ese tiempo, como todos los equipos de la ABA, no estaban muy bien económicamente que se dijera. Entonces los Nets lo que decidieron hacer fue ofrecerle a Dr. J a los Knicks. Pero ellos dijeron, Nell, give me my money, págame perro. Entonces, pues los Nets ya no tenían otra opción más que conseguir el dinero. Por lo cual, pues, Filadelfia fue el que levantó la mano y dijo, yo te compro el contrato de Julius. Y así es como llegó a Filadelfia y lo demás es historia. En la NBA, Julius conseguiría ser una vez MVP, una vez campeón de la NBA, once veces All-Star, dos veces MVP del All-Star Game. Y hizo una de las canastas más icónicas de la historia mientras era defendido por un tal Karim Atul Yabar. Con todos estos logros, Julius respalda su lugar número 15 en el rating de los 100 mejores jugadores para ESPN. Mientras Dr. J cosechaba todos estos logros, él usaba las icónicas Converse Pro Letter. Lanzadas al mercado en 1976, originalmente eran llamadas como Converse o All-Star Professional Basketball Shoe. Fueron de las primeras siluetas en incorporar una estructura de piel. Y fueron las primeras en tener el famoso Star Shebron logo de Converse. Además de ser usada por Julius, también acompañarían a un Michael Jordan en su primer campeonato universitario con Michigan. A un universitario Larry Bird. Y a un rookie MVP de las finales Magic Johnson. Que justo le ganaría a Julius en las finales de 1980, donde Julius haría el famoso Baselín Move. Y a un rookie MVP de las finales Magic Johnson. El Finales de la Trabajo Carrying. Se la de las finales Magic Johnson. La Trabajo y el cooperation. Y a un lacking de cleaning diferentes. Y a un taller de jugador. Lo que le vio a la Trabajo Caridad. Y a un taller de jugador. Y a un taller de jugador. Y a un taller de jugador. Ustrimo para기에. La silueta está hecha de piel, en la parte externa se ve el nombre de la silueta, además se encuentra el logo en velcro para poder intercambiar las partes extras que trae el par de color rojo y azul. En el talón se puede ver el diseño clásico del balón de lava, contrastando con el logo de Converse en color dorado. El par cuenta con una plantilla con patrones coloridos con la tecnología Smart Foam. En cuanto al tallaje, yo te recomiendo irte a la talla o subir media si tienes el pie de tamal, pero recuerda que cada pie es un mundo distinto, así que si tienes la posibilidad de probártelo, pruébatelo. Algo curioso es que algunas personas dicen que esta silueta se les hace súper incómoda, pero personalmente a mí se me hizo cómoda, no como para correr un maratón, pero sí para estar unas cuantas horas parado. Usan de los colores más combinables en el universo, la calidad de la piel es sorprendentemente buena, son increíblemente cómodos, pero como ya les había comentado, a algunas personas este modelo en especial no se les hace cómodo, pero yo creo que por la plantilla les modificaron algunas cosas, haciéndolos más ligeritos y cómodos, la verdad. A mí sí me gusta cómo se siente. También me gusta la historia detrás del par. Al principio creí que más que nada estaban honrando la carrera de Julius en la NBA con los Sixers, porque usan los mismos colores que la ABBA, pero me encantó que quisieran honrar la historia de Julius en la ABBA, porque es un paso muy importante, es historia importante de su carrera. Otra cosa que me gustó mucho son los parches velcro, porque esto invita al consumidor a poder modificar varias cosas y a darle un estilo propio. Pero si pudiera definir este par con tres palabras sería buenos, bonitos y baratos. Pero esta es mi opinión, yo quisiera saber la tuya. ¿Te gustan los Converse? ¿No te gustan los Converse? ¿Este modelo en especial te gusta? ¿No te gusta? ¿Julius te gustaba cómo jugaba? ¿No te gustaba cómo jugaba? Déjanos en la cajita de comentarios todo lo que pienses. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y visitar nuestra página de Instagram, donde todos los días subimos las noticias más importantes del mundo de los sneakers. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la siguiente. ¡Chao!